Hablando de Ferrera, ¿crees que hubo algún tipo de pacto entre Antonio García Ferrera con, por ejemplo, Pedro Sánchez? Que podría tener sentido, ¿no? Viendo quién es la persona que le hace las entrevistas importantes a Pedro Sánchez. Bueno, claro, plantea Rubén un poco en términos de posibilidad. Para sostener, para que sostenga yo, en este caso, como me has presentado consejero de RTVE, tendría que tener más solvencia en mis argumentos, sustentada en documentación, en información, más allá del indicio. Pero sí se puede plantear, de hecho la jurisprudencia en España señala que la suma continuada de indicios puede apuntar a sostener una hipótesis de manera solvente. El argumento que os he dicho, Rubén, no es cualquier cosa. O sea, un impacto de 8 millones y medio de euros en las cuentas de la Sexta en términos publicitarios, os aseguro que es un impacto muy importante. Muy importante. Es cierto, y tú lo has dicho, no hay más que ver las entrevistas de los últimos dos años, donde la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, parece una situación de deferencia hacia los servicios informativos de la Sexta. Entonces, bajo esos condicionantes, si uno de los principales referentes informativos de la Sexta, Antonio García Ferreras, tiene una relación profesional, y no sé si otra relación, pero desde luego estamos en la profesional con el presidente del gobierno, recurrentemente, está en sus entrevistas, como tú bien has dicho, pues eso surge en las conversaciones, y eso no tengo ninguna duda. No he estado en ninguna conversación a dos escuchando esto, pero no tengo ninguna duda. Si te digo, Rubén, y por esto hago suma de indicios, que Mauricio Casals, Mauricio Casals, no hace falta que diga quién es Mauricio Casals, el gran pope de A3 Media, si quieres ahora entramos a definir un poco qué pudo pasar con Jesús Cintora y no fue luego posible, cuando en enero de este 2023, en algún programa ya lo he dicho, estaba hecha, cerrada, la vuelta de Jesús Cintora, a pesar de muchas resistencias que hubo, Mauricio Casals preguntó directamente a responsables de la alta dirección de RTVE, y cuando hablo de alta dirección de RTVE, hablo de siete puestos, que son los que conforman la alta dirección de RTVE, de los siete, dos, tres, cuatro, son del ámbito técnico, hay tres o cuatro puestos que realmente son la alta dirección de RTVE, Mauricio Casals, en enero del 2023, se interesó por ver si íbamos a contratar, porque se escuchaban rumores, el programa otra vez de Jesús Cintora, y por qué le preocupa a Mauricio Casals, pues por lo que hemos dicho que le preocupa a Mauricio Casals, y lo que le preocupa a Mauricio Casals, le preocupa a Antonio García Ferreras, que sucedió a los pocos días de la pregunta de Mauricio Casals, que lo que estaba hecho, dejó de estar hecho, y de nuevo, de nuevo, que se censuró a Jesús Cintora en Televisión Española. Pues leer, si eres tan amable.